¿Cuál fue la percepción que tuvieron los comercios y los dueños de hoteles en esta Semana Santa? Y previo a la Semana Santa, ¿realmente hubo ocupación, hubo venta de las actividades que normalmente se realizan? Muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, la Semana Santa tuvo un poco más de movimiento, ¿verdad?, para los negocios turísticos, especialmente hoteles y restaurantes, en comparación con las semanas previas a la Semana Santa, ¿verdad? Que, como sabemos, el sector vive una crisis muy seria, ¿verdad?, a raíz de la situación del país. Sí me reportan en destinos turísticos importantes del país, como San Juan del Sur, como Granada, Catarina, Laguna de Apoyo, Matagalpa, incluso Chontales, que tuvieron un movimiento en las actividades del turismo, pero fundamentalmente fue turismo local. En unos casos, turismo local propiamente del departamento, como por ejemplo el caso de Chontales, donde lo que se dio meramente fue turismo propio de la localidad y más que todo a centros donde había piscinas, ¿verdad? Los hoteles tuvieron prácticamente cero ocupación. Y destinos como San Juan del Sur se reportó movimiento, especialmente los días jueves, viernes y sábado, de veraneantes en buses, ¿verdad?, que no realmente consumen en los negocios que están en la playa, ¿no? Algo de turismo tico, muy poco, de turismo tico salvadoreño y hondureño, pero muy poco. El 90% de los veraneantes en San Juan del Sur fue turismo nicaragüense, ¿verdad? En el caso de Granada, también mayormente turismo nacional, los hoteles reportaron una ocupación del 60% aproximadamente, pero con tarifas del 50% menos, es decir, con tarifas más bajas, ¿verdad? Los restaurantes reportan ventas del 50% en comparación con las ventas de las Semanas Santas anteriores. Y en general, globalmente en la ciudad de Granada, me reportan un 70% de caída en las ventas en comparación con la Semana Santa anterior. En el caso de Catarina, también fundamentalmente turismo local, turismo nacional, un poquito de costarricenses que llegaron también, pero muy pocas ventas, ¿verdad? La Laguna de Apoyo, me reportan también nuestra gente en Catarina que no estuvo como se esperaba la visitación. En el caso del río San Juan, nos reportan que apenas tuvieron un 25% de ocupación en la zona. Y Matagalpa, que ha sido un destino turístico que en los últimos años, durante la Semana Santa, ha venido aumentando por el clima fresco y agradable, nos reportan también que fundamentalmente tuvieron visitas de nacionales. Y lo que más se movió en la zona fueron los centros turísticos recreacionales, donde como la Cascada Blanca y la Laguna San Martín, fundamentalmente turismo interno nacional, pero que los hoteles tuvieron una ocupación sumamente baja, apenas de un 20%, y lo que más se movió fue la parte de restaurante. ¿Qué factores pudieron haber incidido en que hubiese baja ocupación en los hoteles, ya sea en el Pacífico o en el norte del país, y también la venta, apenas un 30% se logró vender? Bueno, yo pienso que la situación del país, la crisis económica que viven los nicaragüenses, es una crisis muy seria, que no permite que las familias asignen recursos a la recreación, porque hay que prepararse para los próximos meses, semanas. Y también el hecho de que pienso que el hecho de que la Semana Santa también coincidió con una fecha tan dramática como lo es el 18 y 19 de abril, que fueron las fechas en que inició esta revolución cívica en el país, también hizo que mucha gente prefiriera también quedarse en casa y guardar, vivir una Semana Santa más santa, digamos. En Semanas Santas anteriores se hablaba de que normalmente salen a las playas y a los centros recreativos al menos 80 mil nicaragüenses o turistas extranjeros combinados, pero este año, ¿cuál fue la diferencia? ¿Hubo menos o la misma cantidad? Sí, no, mira, el número de turistas centroamericanos que por lo general visitan, o el último año visitaron Nicaragua, anda aproximadamente unos 80 mil centroamericanos. No tenemos el dato porque migración pues no da a conocer, no ha dado a conocer los datos, pero sí por lo que nos reportan nuestra gente en los territorios fue mínimo, mínima la visita del turismo regional a Nicaragua. Y lo que se moviliza más en la temporada de Semana Santa es el turismo nacional. Más de dos millones de nicaragüenses se mueven a hacer turismo en la Semana Santa. Y este año, pues, ustedes lo pueden ver, lo pudieron ver en las imágenes, en las fotografías de los sitios, no estaban para nada visitados, comparado con años anteriores, especialmente el año pasado, que fue un año excelente para la actividad turística en el país. ¿Cuál fue el día de mayor afluencia? Me comentabas, viernes y sábado. Sí, bueno, lo que me reportan donde hubo más movimiento fue de jueves a sábado, pero el mejor día para los empresarios fue el día sábado, efectivamente. ¿Cuáles son las perspectivas que tienen ya para ir finalizando esta entrevista al cierre del 2019? ¿Van a haber más cierre de negocios? Porque la temporada de Semana Santa, ahí lograban o esperaban recuperarse los empresarios. Bueno, sí, la verdad es que estamos nosotros muy preocupados porque la situación sigue estando mal para la actividad turística, a pesar de los esfuerzos que se hacen para lograr tratar de atraer por lo menos un poco de turismo regional, pero la situación de estancamiento política que vivimos con el diálogo, que no se ve que avance y que no mandamos señales positivas al exterior para decir que Nicaragua está nuevamente lista, preparada para recibir turismo internacional, pues está haciendo que las perspectivas no sean muy positivas. A mí me han estado reportando algunos también empresarios que estaban esperando ver el comportamiento de la Semana Santa para ver si iban a mantenerse abiertos o iban a tener que cerrar, porque los costos de operación no les están dando para poder mantener sus negocios. Y ese es el caso de varias empresas, varios empresarios que me han informado de esta situación. Entonces nosotros seguimos haciendo un llamado urgente a la sensatez de las autoridades, a pensar realmente, a tener una verdadera voluntad de encontrarle una salida pacífica y negociada a esta profunda crisis que vive nuestro país. De lo contrario, vamos a ir, como ya muchos otros sectores lo han anunciado, estamos dirigiéndonos al despeñadero. ¿Al cierre de este 2019 se podrían generar esos 850 millones de dólares que anualmente este sector importante generaba al Producto Interno Bruto o va a ser menor la cantidad ya para ir finalizada? No, definitivamente no es posible, o sea, porque aunque mañana se anunciara ya que hay un acuerdo nacional y que se llegaron a acuerdos importantes para garantizar la paz, la democracia, la estabilidad en el país, nos va a tomar dos, tres años poder recuperar lo que hemos perdido en el caso de la llegada de visitantes y la generación de divisas. Nosotros hemos proyectado que si la crisis continuaba, como en efecto continúa, el sector iba a estar este año, va a estar produciendo alrededor de unos 400 millones de dólares el año pasado, nuestros datos nos arrojaron que el país percibió alrededor de 440 millones de dólares, nosotros tenemos una proyección de que vamos a recibir 10% menos todavía de lo recibido en el 2018. Muchas gracias por atendernos aquí en su oficina y hay economistas que afirman de que el país tardaría al menos cinco años para recuperarse económicamente. De esta manera retornamos a Estudio. Estudio.